Con una ceremonia ancestral y con pedidos de protección a la madre tierra, miembros de los pueblos originarios del occidente de El Salvador conmemoraron este sábado el 90 aniversario de la masacre indígena y campesina de 1932 perpetrada por órdenes del general y brigadier Maximiliano Hernández Martínez. El rito se llevó a cabo en las ruinas de la iglesia La Asunción conocidas como El Llanito en el municipio de Izalco a 65 kilómetros de la capital, lugar donde se encuentran enterradas algunas de las víctimas. La ceremonia comenzó con un saludo a los cuatro puntos cardinales, luego se procedió al encendido del fuego sagrado y posteriormente se lanzó al fuego velas de distintos colores y se pidió por la madre tierra, por los altares y sitios sagrados y por los ríos y lagos. El acto, que duró un poco más de dos horas, concluyó con una invocación al universo, a los ancestros y a los espíritus que guían el caminar. La ceremonia de este sábado fue precedida por una caminata con antorchas por todo el municipio de Izalco la noche del viernes para recordar a los asesinados.